Música Particularmente en los últimos años, los medios de transporte se vieron revolucionados por la aparición comercial de los cuadricópteros. Son muy estables, veloces y fáciles de controlar, pero no solamente eso, sino que también permiten llevar a la práctica complejas ideas de programación, logística e incluso física. De hecho, en Suiza consiguieron que este pequeño grupo de cuadricópteros construyera un puente con hilos que es capaz de soportar el peso de una persona promedio. Utilizando unos 120 metros, las pequeñas aeronaves cubrieron perfectamente los 7 metros y medio de separación que había entre los dos pilares. El material de la cuerda se llama Dainima y es una fibra sintética muy utilizada en el mundo de la construcción aérea. Pesa tan solo 7 gramos por metro y con una cuerda de 4 milímetros de diámetro puede sostener 1.300 kilos de peso. Pero para poder llevar adelante esta proeza, los cuadricópteros no solo tienen que ser hábiles para volar, sino también para realizar las mediciones correctas y calcular la tensión de la cuerda en diversos momentos de la construcción, ajustando su potencia de vuelo según corresponda. Pero ¿cuánto falta para que alguien quiera usar esta tecnología para transportar personas? De hecho, hace ya algunos años que hay varios emprendedores trabajando en esta idea. Sin embargo, todavía resulta muy riesgosa para que cualquiera se suba a una especie de auto volador sin carrocería. Pero la idea sigue latente y se trabaja continuamente en ella. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos está trabajando en crear estas motos voladoras para sus soldados. E incluso, una compañía se arriesgó a decir que van a ponerlas en el mercado en 2017 por un valor de 85 mil dólares la unidad. Es mucha plata, pero podría ser solamente la mitad de lo que valdría un vehículo autónomo de Google, que seguramente costará bastante menos que su par de BMW. Este auto es capaz de manejar por las calles, pero también de controlarse muy bien a altas velocidades. Y es algo que pudo probar en autódromos, especialmente cuando aprendió a derrapar sin perder el control, incluso en condiciones climáticas adversas. Así, el coche autónomo es algo que parecía imposible hasta hace poco, pero que promete ser la revolución de los próximos años. Concretamente, del 2020, ya que Google y BMW, así como también Nissan y Audi, estarían lanzando los autos que no necesitan conductor en el mismo año. De hecho, los rumores dicen que hasta Apple podría sumarse a esta batalla. Es que es un negocio en el que nadie quiere quedarse afuera. Y por eso, la marca de la manzana contrató a uno de los principales ingenieros de Mercedes-Benz para un proyecto secreto. Y está trabajando en un espacio cerrado que incluye rutas y calles ficticias, ideales para hacer las pruebas pertinentes. De esta forma, en una década podríamos ver cambiadas las calles con autos que se conducen solos. Aunque hay muchos expertos que aseguran que todavía falta modificar muchas leyes y, sobre todo, modificar la experiencia de la gente que todavía no está dispuesta a dejar su seguridad al funcionamiento de una máquina. Bueno, el conductor es lo que nunca vamos a reemplazar. No porque los autos autónomos no funcionaran bien, porque se está demostrando que funcionan muy bien. Pero nuestra empresa cooperativa es las personas. Cuidar nuestras fuentes de trabajo. Ser personas las que trabajamos. Eso no lo vamos a hacer nunca. Esa tecnología, por ahí, en 500 años más adelante, pero no hoy. Hoy no estamos pensando en eso. Gracias. Gracias. Gracias.